Hola, bienvenidos a un nuevo video. Como muchos de ustedes saben, nos encontramos a unos metros de la estación Lechería, de la línea 1 del tren suburbano que va de Buenavista a Cautitlán, y por aquí pasará el tren que irá de Buenavista hacia la IFA. Como ustedes pueden notar, después de varios meses por fin han comenzado los trabajos en esta primera parte del tramo A, como ustedes verán a continuación. En el tramo A veremos los trabajos correspondientes al patio viejo, al viaducto número 1 y a la estación Cuellamil. Les comparto esta toma de hace unos meses para que ustedes puedan apreciar mejor los trabajos que se han realizado en esta zona. Me encuentro sobre el puente peatonal que conecta la colonia ferrocarrilera con el periférico norte. La vista hacia el otro lado del puente ofrece un claro panorama de la transformación de esta zona. Así se veía esta zona en noviembre del 2023. Así se ve en mayo del 2024. Como ustedes pueden apreciar, se ha reubicado el puente peatonal y también se han iniciado a los trabajos de compactación del suelo para un nuevo tendido de vías en el primer kilómetro desde la estación Lechería hasta la bifurcación que tomará el tren rumbo a la IFA. En el patio viejo de maniobras hay trabajadores realizando labores de colado, además de que se han iniciado los trabajos de compactación de suelo. No alcancé a ver qué es lo que estaban colando esos trabajadores, pero así es como se ve la parte trasera de las labores que se encontraban realizando. Además de esos trabajos, en esta zona se ha procedido el acarreo de balasto para el nuevo tendido de vías, esperemos que esté concluido en el reporte del siguiente mes. En esta zona también se encuentran colocando desviadores para los trenes de carga y colocando durmientes de madera como vemos en esta toma. Pues a mayo del 2024, esos son los trabajos que se llevan en el patio viejo, ahora pasemos a ver los avances que hay en el viaducto elevado número 1. Los trabajadores que vieron en la toma anterior se encontraban realizando labores de la obra electromecánica. Las máquinas que ahora ven en pantalla se encuentran aplicando una capa de asfalto en esta zona. De hecho, al suelo que ahora les muestro en este plano, se le ha colocado un revestimiento de asfalto. Igualmente, se han colocado las protecciones laterales sobre los muros del puente. Ahora nos encontramos en la calle 11 de julio y como vimos desde el mes pasado, este viaducto ha sido edificado desde este punto hasta pasando la calle Olivo. No obstante, los trabajos en esta zona continúan sobre el puente y debajo del mismo. Desconozco las labores que se estén realizando en la parte superior del puente, pero aquí abajo, los trabajadores de Ferromex trabajan sobre las vías como ustedes pueden ver en pantalla. Asimismo, se han colocado las tuberías para desalojar el agua del paso elevado. Aquí en el cruce con la calle Olivo, los trabajos en la parte superior e inferior del puente continúan. Y ahora los invito a ver los avances al otro extremo del viaducto. A diferencia del otro extremo del puente, de este lado se ha comenzado con el tendido de vía sobre la pasarela, así como la colocación de protecciones sobre los muros. Ahora les invito a continuar con nuestro recorrido y a visitar nuestra siguiente parada, que es el puente peatonal que se encuentra entre el Cosém y Los Reyes. Desde el puente del Cosém, esta es la panorámica que se aprecia del viaducto elevado 1 que acabamos de ver. Y hacia el otro lado del puente podemos observar nuestra siguiente parada, que es la estación Cuellamil. Repetí esta toma porque a diferencia del mes pasado, no sé si ustedes lo noten, pero desde la salida del viaducto 1 hasta esta zona se han colocado los postes para las catenarias. Y así es como avanza el tendido de vías unos metros antes de llegar a la estación Cuellamil. En la estación Cuellamil se avanza en los trabajos de la obra civil y en el armado de la estructura de acero que dará soporte al cajón de la estación como les mostraré a continuación. Continuamos con nuestro recorrido y ahora vamos a nuestra siguiente parada, que es el cruce con la avenida 2. Ahora estamos en el cruce de la avenida 2 con la avenida Recursos Hidráulicos. A partir de este punto termina el tramo A y comienza el tramo B de la obra en el que veremos la estación Los Agaves, Teyahualco, el viaducto 2, el viaducto 3 y las correspondientes obras viales. Este cruce vial será sustituido por un nuevo puente vehicular en construcción que les mostraré enseguida. La avenida que ahora ustedes ven en pantalla es la avenida 2, que conecta con una zona industrial y con la avenida Hidalgo que va hacia el centro de Tultitlán. En este lugar se construye una nueva vialidad para conectar al puente que sustituirá el cruce vial que hay en esta zona. Al fondo se aprecia uno de los cabezales del puente que se construye para llegar a este lugar. Las dimensiones del puente que se construye para llegar a esta zona son muy grandes y solo las comprenderán hasta que vean la parte más avanzada de esta obra. Ahora les invito a prestar atención a las bodegas que ven al lado derecho de su pantalla porque el puente que les mencioné pasará por atrás de estas como les mostraré a continuación. El callejón que ahora ven en pantalla inicia en la avenida Recursos Hidráulicos y es posible que se convierta a la entrada al nuevo puente vial como lo demuestran los trabajos que verán enseguida. Por lo que podemos ver en pantalla, al parecer, esta será una entrada y salida del puente antes mencionado. La entrada al puente que les mostré en la toma anterior conectará con las traves que ahora ven en pantalla para formar un puente vehicular que iniciará en el callejón que les mostré anteriormente pasando por detrás de las bodegas que también les mostré para cruzar la avenida Recursos Hidráulicos que ahora ven en pantalla cruzar también las vías del tren suburbano, las del tren de carga y finalmente cruzar el circuito exterior mexiquense para llegar a la avenida 2 que les mostré en un inicio. Es para llegar aquí por si no recuerdan. En esta zona se encuentra un grupo de soldadores trabajando en las piezas de metal que serán usadas para armar el puente como ustedes pueden ver al fondo de su pantalla. Sobre la avenida Recursos Hidráulicos pasando la entrada hacia la avenida 2 se construye la estación Los Agaves que les muestro enseguida. Esta es la estación Los Agaves y el CETRAM correspondiente a esta estación se encuentra del lado derecho de su pantalla. En este plano se aprecia los avances en la obra civil que presenta esta estación. También se puede observar un equipo de fierreros trabajando en lo que será el cajón de la estación y en los muros laterales de la misma. Esta parada es la que más retraso presenta porque fue la última en iniciar su construcción sin embargo, está casi en la misma condición que la estación Cuellamil. ¿Ustedes a qué creen que se deba que los trabajos en unas estaciones avancen más rápido que en otras? La estación Los Agaves se encuentra unos metros antes del nuevo puente vehicular en construcción que les acabo de mostrar. Y ahora les invito a ir a nuestro siguiente cruce vial en la calle Lago de Guadalupe. Este es el cruce de la avenida Recursos Hidráulicos y la calle Lago de Guadalupe en el municipio de Tultitlán. El puente vehicular que se construye para este cruce es el que más atraso presenta pues todavía no se han concluido los trabajos de cimentación como ustedes pueden ver en pantalla. Al otro lado de la vía también se encuentran pendientes trabajos de cimentación como verán enseguida. En este cruce del lado de la calle Lago de Guadalupe en dirección hacia Fuentes del Valle los trabajos en esta zona no presentan avances con respecto al mes pasado. Ahora los invito a pasar al otro lado de la avenida para revisar cómo avanzan los trabajos de ese lado. De este lado de la calle se trabaja en la ampliación de la avenida la construcción de una nueva calle y una nueva vialidad que verán enseguida. Como ustedes pueden apreciar se encuentran pavimentando una nueva calle pero los trabajos de la nueva vialidad siguen igual que el mes pasado. Les invito a continuar con nuestro recorrido la siguiente parada es la estación Tellahualco pero antes les dejo esta toma para tener una referencia de los cambios que tendrá este cruce vial en el futuro. De esa dirección venimos y ahora hemos llegado a la estación Tellahualco para continuar con nuestro recorrido. en esta estación podemos notar avances con referencia al mes pasado así se veía esta zona el mes pasado así luce a inicios de mayo del 2024 aquí se tiene lista una parte del cajón de la estación una parte de los muros y una parte de los postes para la techumbre de esta parada del lado de la cerrada de los doctores se continúa con los trabajos en la orilla de la calle al otro lado de la parada se tienen listas las estructuras metálicas que formarán los muros y al parecer también se realizará otro tendido de vías para el tren de carga sobre la avenida recursos hidráulicos se realizan los trabajos preparativos para realizar el colado de los muros de esta estación si ustedes recuerdan así se veía este lugar en marzo así se ve a inicios de mayo del 2024 como ustedes pueden apreciar en esta parada se tienen casi listos los trabajos del cajón de la estación ahora continuemos con nuestro recorrido a nuestra siguiente parada que es el cruce vial de la prolongación Matamoros que ustedes pueden ver al fondo de su pantalla en el cruce de la prolongación Matamoros y la avenida recursos hidráulicos se construye un puente vehicular que atravesará esta zona aquí se han colado algunas zapatas y columnas pero no es posible apreciar más trabajos debido a que la calle permanece cerrada al tránsito peatonal y vehicular al otro lado de la calle podemos apreciar dos columnas en su fase de colado sin embargo el resto de la calle no presenta modificaciones con respecto al mes pasado a inicios de mayo del 2024 estos son los avances que presenta la prolongación Matamoros y ahora vamos al viaducto número 2 unos metros antes de llegar al segundo viaducto se aprecia que los trabajos de la obra electromecánica están listos pero aún no se han colocado los postes para las catenarias en el viaducto elevado número 2 se tienen listas las estructuras metálicas que los trabajadores están cimbrando para colar los nuevos muros de este paso elevado en esta misma zona pero al otro lado de la cerrada justo sierra al parecer se siguen realizando trabajos en las laterales como vimos desde el mes pasado el puente que cruza Montenegro ha sido edificado y se continúan con los trabajos en la parte superior e inferior del puente al otro lado de este viaducto se tienen listos los trabajos de compactación de suelo y el armado de las laterales para el futuro muro de este puente ahora les invito a revisar nuestro siguiente cruce vial que es la calle de San Pablito que ustedes pueden ver al fondo de su pantalla en la calle de San Pablito se avanza en el colado de zapatas y el armado de columnas para el puente que atravesará este cruce como les mostraré a continuación el lado de la calle que va hacia la unidad CTM no presenta cambios con referencia al mes pasado y solo se ha trabajado en el puente peatonal que ustedes pueden ver en su monitor ahora vamos hacia el otro lado de la calle la cual va hacia el pie desde la pirotecnia y si presenta avances del otro lado de la calle tampoco se aprecia que se hayan realizado trabajos sobre la avenida sin embargo de este lado se ha iniciado con el colado de zapatas el armado de columnas y pilotes para el puente vehicular correspondiente a este cruce vial de hecho las zapatas que les muestro ahora en pantalla acaban de ser coladas en esta zona también se construye una nueva vialidad y una nueva calle que ha sido pavimentada y la cual ustedes pueden apreciar al fondo a la derecha de su pantalla ahora vamos a nuestro siguiente punto que es el viaducto 3 en este puente se trabajan las estructuras laterales que darán soporte a los muros de la nueva pasarela al otro lado del puente hay trabajadores cimbrando las laterales para el colado del muro de este paso elevado ahora vamos a nuestro siguiente cruce vial conocido como el puente de la azucarera lo que ahora ven en su pantalla es el camino a San Pablo de las salinas aquí se construye una nueva vialidad un puente vehicular ha sido edificado y se trabaja en la entrada del mismo como les muestro a continuación debajo del puente de la azucarera hay un par de columnas por colar a ambos lados de la avenida el otro lado del camino y aunque no lo parezca va a dar al centro de Tultepec de este lado no se observan máquinas ni trabajadores realizando labores sobre la calle pero si sobre el puente hemos dejado atrás el puente de la azucarera que ustedes pueden apreciar al fondo en su pantalla y ahora hemos llegado a la estación Prado Sur en esta parada se avanza en los trabajos de la obra civil y en el armado del andén de la estación como verán a continuación no les mostré los predios de las estaciones anteriores porque no mostraba ningún avance pero el predio de la estación Prado Sur está lleno de materiales y maquinaria de construcción como ustedes pueden ver en su pantalla frente a la estación así es como se ve esta parada a inicios de mayo del 2024 y así es como se ve desde el lateral de la avenida recursos hidráulicos y ahora vamos a uno de los tres puentes vehiculares que ya han sido concluidos y ya está en operación ahora me encuentro en la calle Prado Sur este puente fue concluido hace meses pero el mes pasado entró en operación sin embargo el puente está chueco y tiembla al paso de los vehículos yo sé que hay usuarios de esta zona que ven mis videos y me gustaría preguntarles si ustedes también sintieron como tiembla este puente al usarlo de manera peatonal quiero aprovechar el puente de Prado Sur para mostrarles los trabajos en el patio nuevo que han sido concluidos el patio nuevo inicia en la bifurcación que ahora le señalo en pantalla tiene una longitud de 2.5 kilómetros y termina poco antes de cruzar el circuito exterior mexiquense ahora me encuentro sobre el puente de canal de castera para mostrarles donde inicia el patio nuevo y donde termina como les mostré anteriormente este patio inicia unos metros después del puente de Prado Sur y termina unos metros antes de cruzar el circuito exterior mexiquense y desde aquí ya podemos ver nuestra siguiente parada que es la estación Exlalpa pero antes quiero mostrarles el puente de canal de castera que conecta a los municipios de Tultepec y Melchorocampo ya ha sido concluido y ya entró en operación de hecho los coches que ustedes ven vienen de avenida San Antonio y van con dirección a recursos hidráulicos lo que ustedes ven ahora es la parte trasera de la estación Exlalpa aunque en comparación con el mes pasado solo presenta avances en el cajón de la estación como se aprecia en la imagen se tiene lista una parte del cajón de la estación y ahora les muestro los trabajos que hay en el frente de la misma pero antes déjenme mostrarles cómo luce la estación desde la avenida Recursos Hidráulicos a inicios de mayo del 2024 como ustedes pueden apreciar en esta zona se trabaja en el armado de la estructura que dará soporte al andén de la estación finalmente hemos llegado a la estación Jaltocan la más avanzada de todas en esta estación podemos apreciar trabajos en la techumbre de la estación en el cableado de los postes que sostendrán las catenarias en las vías que ya entran al andén de la estación así como las escaleras para bajar al andén de la misma finalmente quiero concluir el video compartiéndoles la siguiente información en la mañanera del viernes 26 de abril del 2024 el presidente AMLO dijo que este tren se inauguraría en agosto y no en junio como él mismo había dicho ustedes que creen que se inaugure en agosto o que se vuelva a dar una nueva fecha para su apertura también quiero ofrecer una disculpa a todos los usuarios por tardar en subir el video agradecerles por su apoyo pedirles que se suscriban que compartan y nos vemos en la siguiente la siguiente